Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, nada más. ¡Vamos a una querida! ¡Vamos a una querida! ¡Vamos, sabemos que va más fuerte! A mí no me engañes conmigo, con trato y segura en tu. Y dame levo levo el rostro puero para ser como tú. Y dame ese que es lo que yo no vive, jamás puedo hacer. ¡Vamos! Caminar quiero el rostro puero para tener poder. ¡Ah! ¡Lupi-du! Quiero ser como tú. ¡Ah-vamilu-du! Mira el rostro puero para tener poder. Cualquier Si el fuego aquí me lo traerías tú Si el fuego aquí me lo traerías tú